Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Pues espero que estén bastante bien el video y les vengo trayendo un video chicos Aquí en los LMSG chicos vamos a jugar una partidita de los juegos de alambre Y estamos aquí con suscriptores como pueden ver Me he encontrado suscriptores la verdad un saludo a todos chicos Ya saben que yo cuando voy a jugar aquí o voy a grabar ya saben que aviso por twitter Y pues en este caso he avisado para que se metan chicos Y aquí tenemos a unos suscriptores que por el momento se han metido la verdad Un saludo chicos y por el momento creo que hay este bug de que no puedo ver su nombre real En este caso solamente aparece Guess Pero pues es básicamente porque pues o sea creo que no se guardan los datos o algo así Y bueno chicos aquí tenemos a los suscriptores Un saludo un saludo la verdad me siento bastante contento cuando juego con ustedes chicos Y bueno vamos a ir a jugar Vamos a jugar una partidita para pues básicamente traerles el día de hoy Ya saben que a mi me gusta pues básicamente no siempre estar subiendo las mismas cosas Por lo cual vamos a jugar una partida de los juegos de alambre Esperemos que no me hagan focus chicos Y más que todo vamos a ver si los suscriptores pues quieren hacer team conmigo Porque la verdad a mi me gusta mucho jugar con ustedes Pero pues ya saben que a veces no tengo tiempo Simplemente se complica a la hora de lo que yo diciendo Se puede decir que pues estar jugando con ustedes Así que bueno chicos vamos a lo que yo diciendo Empezar con esta partida También les quiero comentar chicos de que yo de repente subo videos de que estoy jugando con ustedes O que puedo jugar con ustedes para que pues ustedes se vayan a Twitter Y yo tuiteo no es que estoy aquí Y pues nada aquí estamos como pueden ver ahí dice ¿Quién más busca Andro y Faz? Dice por ahí chicos Y verdad Andro y Faz ahí están todos por el chat Un saludo Les enviaré saludos Pero básicamente todos se llaman Guess Así que un saludo a Guess Y verdad chicos Dice ¿Alguien sabe por qué no cargan los nombres? No la verdad no se sabe muy bien Yo pienso que debe ser un bug o algo así Y verdad chicos Esperemos que no me maten Vamos a jugar unas partiditas Así que espero que les guste chicos Y como les digo la verdad me siento bastante contento Porque pues la verdad estoy bastante entusiasmado con el tema de jugar con ustedes La verdad estoy bastante contento Y pero nada vamos a ver que tal Voy a hablar a ver voy a hablar a ver que número soy A ver soy el 3 Soy el Soy el 33252 A ver esto ya empezó A ver vamos Tenemos que conseguir una espada Por lo menos Así que por nada por allá no llego Así que vamos a irnos por acá Seguramente me vengan siguiendo todos Y lo malo es que no voy a rey kit Incluso tengo kit Ah pero creo que no se guardan aún Porque pues no se puede registrar o algo así extraño Así que vamos a agarrar todo esto Vamos a agarrar la espada La hecha ok Y vamos a agarrar esto Y nos vamos a equipar chicos Y verdad esperemos hacer team con ellos Ok 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 Estos son team Así que pues nada vamos a ir a matar chicos Y como les digo WTF Me pegó como un lagazo WTF Y como les digo chicos Este también es como Me gustan mucho los suscriptores Que tienen skin de soldado No sé o sea me siento como identificado Ya saben que mi skin es un soldado Y en lo especial o sea Me gusta bastante el tema del army Y todo eso Así que bueno vamos a matar a este Que tenemos por acá chicos Y como les digo También les quiero comentar De que esto es un juego A ver Ok tenemos otro suscriptor por acá Que estamos haciendo team Vamos a matar a este chicos Y como les digo No se ocupa mucho Mucho para matar a uno No pasa la gran cosa Solamente es más que todo En el pvp Aquí en minecraft o edición Es más que todo estratégico Debido a que pues no tenemos Un mouse O algo así en el especial Que tenga que tener una técnica Simplemente hay que dar muchos toques Y pues básicamente acertarlos Básicamente lo más importante Ahí está perfecto Como pueden ver Ahí le pegó un doble hit Y pues nada chicos Para los que no sepan Que son los hits Pues son básicamente los golpes Que se le pegan a una O un mob O cualquier cosa Chicos vamos atrás de este De este pequeño De este A ver vamos a intentarlo Somos 13 jugadores chicos En esta partida Así que hay posibilidades De ganarla O más que todo yo Que aunque gane un suscriptor La verdad es que estoy bastante contento Este está muy equipado Así que tenemos que matarlo Antes de que llegue Y pues nada Ahí está Me está busteando Muchas gracias Y para los que no sepan chicos Que es bustear Es básicamente que me peguen Para acercarme O no sé si me quieran matar Pero bueno Lo matamos a este Que buena gente El suscriptor me deja agarrar las cosas Y pues nada O sea son muy buena gente La mayoría de suscriptores Hay muchos que me quieren matar Porque yo también entiendo Porque muchos dicen Ah que quiero No quiero hacer team Quiero matarlo Y pues nada Igual se agradece chicos Igual yo no me enojo Porque es un juego Yo comprendo Que ustedes también En vez de No pues quiero jugar PvP contra Android Fuzz Y todo eso Y no pasa nada O sea yo no me enojo Pero pues si estamos Haciendo team Tampoco me debes de traicionar A ver vamos a jugar aquí Ok vamos a hacer team chicos Los tres Y como les digo yo Yo no team Porque pues se me hace feo Matar a los suscriptores Al igual que ellos Me están cuidando Y la verdad se agradece bastante Un saludo Les enviaré saludos Pero no se su nombre Así que pues no le voy a enviar saludos chicos Y pues nada Vamos a seguir adelante En espada Pienso que voy bastante bien Tengo comida Tengo un poco de chuletas por acá Lo cual pues me viene bastante bien Así que pues de hambre No me voy a morir Y pues nada chicos Vamos a lo que diciendo Al centro Porque no nos conviene Que queden más personas Que no seamos nosotros En la partida Así que pues vamos a ir Hacia el centro Y vamos a ir a matar A los enemigos Y verdad chicos Si les gusta estos videos Este tipo de videos Por favor apoyen el video Con su like chicos La verdad se agradece bastante Y como les digo chicos Yo voy a tratar de lo que voy diciendo Traerles más estos tipos de videos Si es el caso Que veo mucho apoyo Y verdad yo me vengo corriendo Porque Y básicamente no los espero Porque sé que ellos Me están siguiendo a mi Así que Pues no hay mucho problema Como pueden ver Si ahorita ya que llegamos a la costa O a este pequeño A esta pequeña Aquí donde se acaba el agua Pues van a ver Que vienen atrás de mi Porque ellos me están cuidando Son como de tipo guaruras Son mi Android Army Ya saben que Yo me siento muy contento Porque cuando me meto servidores Que están todos así Yo me siento súper contento Ya saben que en veces No se pueden meter todos Debido a que Ningún servidor Soporta la capacidad De todas las personas Que me siguen De verdad Eso está bastante padre A ver Vamos a matarlo Uy Uy Matamos a uno Y como les digo chicos Vamos a matar a este Ok 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 Lo matamos Perfecto Y como les digo chicos Los suscriptores Son unos cracks A ver WTF WTF Me están pegando Vamos a comer Este suscriptor Es muy bueno A ver A ver Oh Ah no 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 la maten No la maten No la maten Perdón La confundí Pensé que era otro Es que ahorita me pegaron WTF Van a matar al suscriptor Vamos 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 El suscriptor El que no es Este es Vamos Perfecto La matamos Y como les digo chicos Matamos al que no era No sé si era suscriptor Pero el caso es que me estaban golpeando chicos Y si me golpean Ya saben Es que no son team Obviamente chicos Les quería comentar De que esto es una partida Es un juego Por lo cual No deben de estar WTF O sea Tengo mucho poder Dentro de mi Y pues como les digo Ya saben que esto solamente es un juego Y no sé Y no quiero que se me enoge chicos Ya saben que si en una partida No hacemos team En la siguiente podemos hacer team Así que no pasa nada chicos Ya saben que yo a todos los quiero Pero esta es una partida Pues básicamente para divertirnos Y pues nada Vamos a ver Y pues vamos a ver Creo que somos los últimos Que quedan A ver No sé Es que aquí aparecen muchos Por lo cual no se sabe si Porque hay muchos que si traen el nombre O sea Es lo que no digo Es que tiene problema el servidor Si me hace Aquí si se miran los nombres Pero en la partida no se miran A ver Vamos a buscar el de nosotros Creo que no está Y pues nada chicos Vamos a ver que tal Creo que solamente quedamos nosotros 4 Así que Pues yo digo que lo más justo Sería hacer un PvP 2 vs 2 A ver Comiencen 2 minutos A ver Vamos a ponerle PvP 2 vs 2 Ok ok Vamos a jugar un PvP 2 vs 2 Así que pues nada chicos Quien se viene conmigo Creo que la chica Gamer La suscriptora Gamer Me da Si es suscriptora Vamos a ver Ok Bueno chicos Vamos a jugar Vamos 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 What the fuck Vamos 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 Buena buena Vamos 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 a matarla Ay ya va corriendo Pensé que se había subido Vamos 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 Si podemos Si podemos Como que no Vamos vamos Si se muere Si se muere Si se muere De repente la pantalla es porque Pues básicamente lo que pasa Es que está un poco descontrolado Vamos, 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 vamos a matar Como les digo chicos, no tiene chiste De que estemos ahí esperando al Demas, así que vamos a Pelear a ver si me mata, como les digo Hay suscriptores que son super pro, yo en realidad soy Bastante malo, así que si bien que de repente Tengo errores a la hora de pvp, pues es básicamente Porque yo no sé, vamos, vamos, vamos Aquí está, vamos, vamos, vamos Uy mira, 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 casi me mata Vamos, vamos Vamos a gilearlo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Quién ganó? What the fuck? ¿Vieron que me morí de repente? What? Pues ya saben chicos, saben quién habrá ganado Pero fue una partida bastante épica Y bueno chicos, la verdad me la pasé super bien O sea, con los suscriptores Ganó el suscriptor, creo que sí ganó el suscriptor Así que pues nada, quedamos en los últimos La verdad fue una partida bastante genial Y como les digo chicos, es muy difícil para mí Ganar una partida o llegar al Deathmatch en esta ocasión Porque estoy jugando con sus líderes Y muchos de ellos me hacen focus Yo la verdad no me siento triste Ni me enojo porque me hagan focus Porque la verdad yo sí mirar a una persona Que pues miro día a día o igual O sea, yo sé que a muchos les gusta Hacer focus igual, no me preocupo Pero la verdad se agradece bastante a la gente Que se mete a jugar, ya saben que yo no me enojo Porque sé que es un juego Y ustedes pues solamente quieren jugar conmigo Y tal vez aún no sea su estrategia Y bueno chicos, yo me despido Espero que les haya gustado Pues muchísimas gracias a toda la gente que está aquí Como pueden ver, creo que se petó el servidor Y bueno, aquí estamos un poquito de personas Aquí me las encontré por el server Y la verdad estoy bastante contento Con toda la gente que juega conmigo Así que bueno chicos, si quieren jugar conmigo Ya saben que mi Twitter está en la descripción Ahí aviso cuando estoy jugando Y cuando tengo mucho tiempo Pues llego a subir un video aquí Para que se metan a jugar conmigo Y bueno chicos, muchísimas gracias a todos los que están aquí Un saludo a todos Muchas gracias por estar aquí apoyando la serie Con esto de los juegos del hambre Ya tiene bastante tiempo que no subí un episodio Y bueno chicos, yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero